El vicepresidente Otto Sonnenholzner dio a conocer que en 15 días se lanzará el Acuerdo Nacional, donde se crearán mesas de diálogos con varios sectores de la sociedad civil y funcionarios del Estado, en el cual analizarán varios temas, entre los que destacan la seguridad, la institucionalidad y la democracia. Y posiblemente estos diálogos podrían terminar. En una consulta popular, es decir, no se descarta esa posibilidad. Le hemos entregado el modelo de trabajo al presidente de la República hace pocos días. Él había pedido que se postergue el inicio del Acuerdo Nacional hasta que terminen las elecciones seccionales para no contaminar el proceso electoral. En estas mesas de diálogos estarán presentes varias autoridades, como la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Con ella, Sonnenholzner tiene previsto analizar el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que ninguna institución, no solo el Consejo de Participación Ciudadana, sino ninguna, pueda correr el riesgo una vez más de ser cooptado por una sola organización política, que no pueda existir el hiperpresidencialismo en el Ecuador. La entrevista al vicepresidente se realizó en el marco de la conferencia de la elaboración del agrocombustible. Debemos nutrirnos de iniciativas que se han desarrollado en otros países, y que hoy, precisamente, este evento es para esos. El reto es para los productores de caña y palma, ingenieros, empresarios, industria, academia y consumidores, que confían en la innovación para renovar los estándares de producción y elaboración en el campo de los combustibles en nuestro país. Es la manera en la cual el gobierno ecuatoriano puede ayudar tanto al agro como al medio ambiente. El gobierno busca estrategias para ampliar el uso de biocombustibles, ya que actualmente, la gasolina Ecopaís es el único biocombustible que se distribuye en el Ecuador. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.